Esto es The Legend, The Legend Team, más que un team, una familia, puro DJ Nova. ¡Que se prepare, se prepare y se resguarde para el guardia! Esto es The Legend, The Legend Team. Dime, dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Usted eres un charro, Rocky The Key, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbilla. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche, facturo todo el día. Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen. Por eso le meto hasta estas ideas. Crescendo mi cripto. Zero Snapchat, zero Instagram post. Sting, fuck up the vibe, my dick. Star, funny like London Bridge. I don't care if I saw you in a magazine. Or if you on TV, that one don't mean nothing to me. Don't need a shower, baby, I need a freak. Lick it like ice cream, as if you mean to be disgusting. It's not enough. It's not enough. Chop my pan out. One side a latte, no stopping up. Go shopping up. Fuck that. Shhh. Shhh. Me ho fa' con el dorado. Me ho fa' con el dorado. Me ho ten ni mucha coma. Azul a champagne ni mampu. I guess a girl from D-Talco. Kaka's from Motown. That's the life of A-C-T-I. Oh. Hoy en el jovensecurity original. Duh iones del marco, Ş1. Colores de la business Beyoncé loco, meu, flipa. Do it, stop. Move. Cinta. New bag. Man. M Girl. Viva de impresión, así qué popies rescompila. Lo yu, el cue del wu, el fits. Tu freka. Media toucha. Mask. Dica, tiempo durante, danza se pronostica. Hey yeah, hey. Tu it doesn't fuck up piano. Yl-Fly. 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 Esto es The Legend The Legend Team ¿Por qué ya yo tienes lo que te pones tonto? ¿Por qué no des? Media pastilla pa' que no des contra Pa' que no des contra Pa' que no des Fala conmigo, fala conmigo Vos sé, me mata, mira garota y no da otra Es que está bien rica con el culo paradito Hasta le das like a todas las fotos que publico Dice que yo cumplo todos sus requisitos No estoy pa' banderearme si yo no me complico No Pa' que me entuite si ella misma quise Yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero y pa' serte sincero Yo soy yo que Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo cuch pa' que está loque Guárdame la glante que el de 30 se explote Me gusta grabarla pa' que no haya desbloque Si ella es malo o nada, dile que ronque Tengo una vereta y los chatanos usándose A tu mujer te la puse en varias poses Le di tu sí pa' que la loca goce Checan las pangas Porque acabamos de coronar La corta y la flaca A toda Valentino me quiero llevar El Genesi y Cranberry EFOS One y la camisa Burberry Todas son putas, hey, pregúntale a Mary Soy tu maldito vicio como a Mary Niña simpática buscando que yo la dé controles De ese play tengo controles Demonia personaje, ya tiene varios roles El compa es de Filipe pero tú marcas mis roles Si eres malo o nada, dile que ronque Tengo una vereta y los chatanos usándose Yo no ruedo con hipócritas Unos, dos, tic-tac y es incógnita Mételes que después le preguntamos ¿O hay que hacer A's? A's Esto es The Legend The Legend Team Abuela dijo que no jugará Los corazones nos vienen cara El golpe to mineza Unos, dos, tic-tac y es incógnita Métele que después le preguntamos Mami ponte tus dos pies a que nos vamos A veces caímos pero lo logramos Y queda un frío si llegamos, llegamos Estamos en el lobby, par de taches y diez gramos Y si hay show en el sistema la botamos Dice que marca duro como serio, Ramos Tú no me llamas, yo te llamo, te llamo Es que el área está prendido Deja la presión, si tu amiga se lo ha metido Pura diversión, hoy no estamos buscando líos Los chicos malos con su proveedor sobre servicio Ya me enteré, ya me di cuenta Que aparte de mí, tú te revuelcas con él Ya me enteré, yo me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí, tú te revuelcas Esto es A Legend A Legend Team Procibo y vuelvo y me equivoco Porque un sentimiento loco no se arrastra poco a poco Y aún así me desenfoco y me dejo llevar Imagina que Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste No me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras Que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba Fui tocando fondo Ya no, ya no A tu psicología y como Marí Ese culo para parís Ya me alucinando, te afecto a la Mari La parcera es mi jefa Y putas que son iluminati Tuviera la loca chocando el Ferrari Ellas se besan y se dicen manis En esa fila india le metió vulgaris Cuando se esconde la sirenita Y te la huela la niña bendita Se está fugando con la prendita Ella es la mamá que está haciendo cositas Con polvo no dañe la amistad Shusha, loco A tu marido que te está curando el yofe Mami Ese Winnie Pooh me está pidiendo Mami un polvito sano Porque a mi amiga se lo pongo como es Nunca peleamos Cero relaciones, bien nos llevamos El mexicano y los plebe artillao con puro fule Siempre low profile pa' que nadie nos vincule Como que na' me haga gay No ha cantao donde está el túnel Móntasela en la frente pa' ayudarlo a que articule Armando las varillas como si estas fueran pules Sigue roncando con tus pistolas de hule Tu mujer me manda nooks, me las como de luna a luna Soy su héroe, la salvo cada vez que hago que Ayacule Billie Jean, no Billie Mandy Ya casi sale tu marido, befa el chanting Tu jefe viene sin ropa interior, bro Y si vienes con, pues aquí se queda el panty Ayer me llamó Tokio diciéndome que son tres Que los dejes que roncan, pues me entran Que si ellos no te vuelvan a se reje Ya me siento como suena y yo de tus lugares Pásame la mar Baby Black, casa no ejecuta la Que las perras nunca lleguen al quirofana Mi demonio, la sonrisa me la arrebatan Cuando quiera mando fuego como Saya Todos miren pa allá, no se me pasen de la raya Saco la correa, los tambores y ametralles Y el que no tiene que ver bueno con esta se me calla Clip, clic, 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 son pepitas que suenan La magia se pierde si el truco revela En el ghetto los coches de bomba Las balas de nueve que matan con comba Clip, clic, 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 son pepitas que suenan La magia se pierde si el truco revela En el ghetto los coches de bomba La magia se pierde si el truco revela Que las perras nunca lleguen a la perra En el ghetto los coches de bomba Se pierde si el truco revela En el ghetto los coches de bomba Y se pierde si el truco revela Y yo de tu mamia se pierde si el truco revela Los coches de bomba Te amo, los coches de bomba Mami por cuanto te define, a cuantos enemigos que le gime Tú te lo estás culiando cuando mami te deprime To' mis chacaleritos en crimen, mami por cuanto te define Herramientas que ni tú te me imagines, tú te lo estás culiando cuando mami te deprime ¿Cuántos tienen? De uno contra dieciséis, de un millenial en one way Jalabac, ozul desde la new wave Las caras de este género preguntan, el favorito de los kinky De un label o no drinking, pa' los tiempos que JC grabó con Linkin Piénsalo dos veces, tú eres Nery, no eres Pinky Detroit está caliente y tú estas barras tan stinky Soy artista, no soy... Esto es The Legend, The Legend Team Tienes que mamar me ha dicho en cada featuring con Roche y cabrón Dile a estos nenes que del género soy River y te fuiste PRD No te entendieron el delivery, las métricas tan flogas mejor cámbiate de jewelry Yo lo saco, yeah Baby mamá te voy a hacer un nene Si seguimos así todos los weekendes Tú siempre llama pa' que le frene Yo hoy sin miedo, y tú no tienes Escalofríos cuando te mueves Tú me derrites como la nieve No existe sustancia que me Esto es The Legend, The Legend Team Estas en las mezclas de DJ Nova Baby Miko Tu mirada es profunda y la mía es penetrante Yo siento que te conozco de antes Me dijo que nunca había estado con un cantante Nah, no te creo Que se joda mami, voy pa' dentro, feo culpelo Ey, pa' que te venga rápido no necesito lelo En to' mis videos te pusieron de modelo Mmm, dame booty, dame cara, dame pelo Wow Real Trapstar vivo como un rostel Caminando con los chules en mi rostel En el Jelka te prendemos el helicópter El Baby Father como pa' los tiempos el Buster La gandí en el club Los diablo y lloré en security ni chequeo En el VIP, el loco, sacamos los clics Yo sé que es tu baby, mami, pero se murió Y si un día llego a morir, no A papá Dios le hablo de ti Tú y yo, Bonnie and Clay, carga la que yo le tiro Agarra el volante que al enemigo lo tengo medido Me dice que deje el problema de eso un asesino Hasta la muerte viviremos, ver como unos fugitivos Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una puta en mi cama Darle hasta la mañana Yo no sé por qué siempre a ellos les duele Cada vez que veo otro video en la tele Pura rabia y pura envidia no tienes Será que mi estilo a ti te vuelve crazy Yo no sé por qué siempre a ellos les duele Cada vez que veo otro video en la tele Pura rabia y pura envidia no tienes Será que mi estilo a ti te vuelve crazy La muerte está hablándote Tienes que responder Nenes acaban de nacer Y no quiere que le digan bebé Ahora lo que yo no sé Si disparale a la cabeza o al pie Los voy a poner a correr No están respetando el reggae El puesto que yo me gané Quieren quítamelo y no se va a poder Dime si a la chonta va al pie Dime si a la chonta va al pie Hasta lejos de ahogao tiempo de un karateka El chacala aquí vao pa' meterla en tu luneca Dime si a la chonta va al pie A agarrarte por sueño A agarrarte por peli Sin él te mueve Si quieres repetir tú lo decides Chingando tenemos un pato Y adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso ni a lo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Yeah, yeah, ya no siento feeling Porque los quemen los plones Saco los cuerpos de ojo Porque me crié con halcones Eh No extraño rostros lindos Con estas caras de jones No me extraño a quien soy ahora Solo busco llenar el bolso y yo no el cora Puse los sentimientos como helados de mal en roca Dile a tu viejo que subí Prado Esto es The Legend The Legend Team Si los polines ven Que choco duro por mi mami Dile que eres mía Cántasela daddy Que no te quiera Me rodando con el baby Que me echa mal de ojo Por fumar mi crispy Dile que si tienes tu guay Tú no me dices las cosas que tú haces con él Si te estás quemando pa' que tú vas a hacerle fiel Mami dime que vamos a hacer Si tienes tu guay Si él me está buscando yo no me voy a esconder Tengo unas cuarenta fulquetas pa' responder No sé que yo Tú no eres Karol yo no soy Anuel About last night When yo se don cuandita aquí And yo boss a whine And me tell yo I say me love you And yo say a lie And me nibble mine And me put a nail You start smiling About last night When you say you want me wife And you make me proud And yo skin out You pussy I say fuck it out And me tell yo I come And you say no No Está poseído por el trato que le da su chacal Niña de casa pero con el loco se porta mal Yo he tenido buenos culos pero tú eres el final Quiero decirte que La historia detrás de una educada que le gusta el callejero Si se le da lugar no cambia el culo por dinero No fuma pero me despierta con un mañanero Todo lo pasa bien con el otro es pura bulla Mucho gusto soy el amor de tu vida Donde estuviste este tiempo metida El amor a la distancia siempre tiene su medido Y por busco otro rumbo baby terminaste perdida Y yo sigo aquí tratando de lidiar con este freno así Te hace que rock por eso te insistí Me dijiste que no para o pensaste en un sin Top chata, top city, top model Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque le enamore Las balas son pa' otro partido que complot No copiamos, chip black, tú es como si no supiera Si es cuero, es cuero Y con cualquiera Deja tu aca tu eres, identifícate Téname una foto tuya y no es de TPD Y aunque te ponga el recuerdo te voy a coger Tu vida no está blindada dime que te crees Necesito que si una bala te repete Y de lo este pa'ca tu sabes coraje Y no me hable de la city calla a ti también Y cualquier puta te entrega por lo que hacen Porque tú no estás lindo Lo más a ti te quieren es tira, tira, tira No te hagas bobo Lo más a ti te quieren es matar, matar Maldita eva en el estén Dicen muchos de tu test cuando te ven Halloween y eleven, falso nueve, ¿tú es con quién? No me hablo de sus incestos Tu novio o el cap y ahora me llamo pa' esto Le dije que si vuelves a mi frena yo te presto Pa' que vuelvan y te follen y... Aunque digan que soy bandolero como Don y Tego Que otro culo no me deje ciego Que porque me entrego y entro en desapego Que me traiciono mi ego Que digan que soy bandolero como Don y Tego Que otro culo no me deje ciego Que porque me entrego y entro en desapego Que me traiciono mi ego Otra fanática en mi disco Si tú tengo el cuero no respondo Y ahora que yo le metas al fondo Soy tu policía, soy tu tongo Tú la vieras que dos hace nada con mi porno Si tú tengo el cuero no respondo Ella quiere un sabor a cozongo Es que tú y yo somos negocios redondos O vámoslo con detail y yo to' la condo Silencio que no oye lo demás En el baño de la disco y yo to' desnuda Deja la pastilla, la tiene bien sudado Ay, 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 ay Yo me llevo obsesionado Es que esa mentira lo va a ganar Y tú ese culo yo te voy a morder Ay, 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 ay Es que le gusta cuando se lo pongo Duro pa' donde pa' arriba no hay fondo Dicen que se mueve viendo mis pocos Entiendo por qué Tu mamá pone a tu misha canta Dígale que no haga eso Ella no puede tener a tu tonton preso Y sabe que los manetes tienen un queso Te juro que no entiendo Vanellas Quieres algo diferente lo supongo Te invito pa' mi tierra y terminas bailando congo Tú eres mi yegua por eso es que yo te monto Dicen la chichicu Esto es The Legend The Legend Team Tu silueta la dibujo con el humo Pondes así Lo que me mata es tu actitud Producto del ghetto Son mi gola de Santa Cruz Estoy claro contigo Que la cama es magnitud Tú paren de los lift Tú paren de los blue Rica, morena Pero qué buena estás tú Me encantas tú Ninguna como tú Tienes un flow Y voy poco mal de Foley Dolly Blue Y yo fumando una hierba Que parta como Kung Fu Esperando que la noche caiga Y la hierba quema, que quema Yo me monto en esta vaina Puro flow, tiempo es Jerusalén Pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas Pa' que tú vuelvas, nena Pa' que tú vuelvas, pa' que tú vuelvas Pa' que tú vuelvas, nena Tus demonios me arrascaron Me susurran, esto es entre nos Acelera por si vienen persiguiéndonos No hay excuso, no hay temores, no hay reposo Tu puto círculo vicioso, baby Y tú te imaginas Mami, tú y yo Infieles somos prófugos en otro intento Contornos juntos en los 1500 Y así muestras el hijo Que yo me siento Cándalo un brucho a mi nena consentida Pa' que ella entienda y me diga Que es mejor morir con la verdad Que vivir escuchando sus mentiras Puro humo y ceniza Oh yeah Yo sé que tú sabes de eso De dar cariños, abrazos y muchos veces Pero la verdad es que yo a ti no te intereso Oh, pa' vamos a hablar la realidad Orale a Miles Afíles Um uh 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 Un saludo y muchos veces De haberто Te intercone mi nena consentida Bien man Ay, media tonelada está repleta la avioneta Y coronamos la vuelta Y te mando a hacer las tetas Quieta, cirujas no olvidas ya la dieta Quien metió las mercas Y un mil y el tieta El tío, mami dile que lo llamo malieto Esperaste el culo en cuatro Пine y te lo garnatié Y la noche terminé fumando con Docky Y le dije que nuestra relación sigue en pie Que lo nuestro no es recién Quiero tenerte bien, mami Carpendiel Yo quiero regalarte un mundo Que lo nuestro no es recién Quiero tenerte bien, mami Carpendiel Le entero, te amo Que tú se llevaste al cielo Cés, cuéntale Aunque tengas novio nuevo, mami, cuéntale Dile que no lo quieres, también mientale Tú vives la vida loca, jesus Cés, cuéntale Dile que no lo quieres, también mientale Sigo haciendo y hoy tramo de aquel suquete Quiero meterte en mi habitación Esto es The Legend The Legend Team Tengo tu condón Déjamelo lleno de leche Y no hagamos mucha bulla Que mi hermano no se peche Cés, cuéntale, cuéntale Mi cama Cap, Cap, Countess Me quito en la delight Api nice, la que do Set up a your need, a your need Na fi score Set the ballador When you wine, watch a goal Gali wa mi queen, ya mi wife, ya mi p*** Y a money, fi go spree, y a right fi go rule Could be the fee fee every night, every night Sa chibi, sa chibi, ya mi wife, ya mi wife She nail, fish, she nail, put a dude Ready fi burn up warning, some boy splinter Big drop, bad gali, na real life not in da When, when the thing satta come like a sprinter Atta done lava anytime, even in winter Girl, let me see how you about Sippin' where you sit esa fun y jemmini Ha da Tú eres una loca en la intimidad Donde yo te vea va a haber novedad Te lo juro, mami, con seguridad Ese culo se reconoce Esa es la que me nunca tose Y yo aquí con los diamantes medio frozen Ya te tengo un librito de poses Dime si te aguanto el temple Algo que tú quieras verme siempre Siempre tú vas a querer cogerme Cuando te recogen la PM Pastillita porque hoy no se duerme No sé cómo el fuleo tú lo prendas Entonces tú eres dragón Tú lo llamas a Phil y lo enciendas Esto es The Legend The Legend Team En el juego no me puedo quedar Si tú eres serie bueno pa' tu guay Ya tengo la cripa lista pa' quemar Eres como me gritaba Con una cara de puta a mis ojos y ya miraba Eres tan bicha Que como papá aún me la reboraba Tirando pulvo tras pulvo Una que me baila piri pamba Los diamantes los cuelgo como bufón Dímela como Big Mac porque ella me encanta Juro que me encanta la piroa Inteligente pero se hace la boba Contigo vivo la hecha dentro y luego boda Y que todo el mundo se joda si yo llego así Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegue a Blase Por las veces que fallé Y yo me puse el selector a la cuarenta pero no me hallé Desamoré adrenalina el menú de ayer A doscientos en la Mercedes yo me empastillé Eh, 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 eh Eso pasa si tú te lo veas Aquí somos leales y si no te cuerea Agarra tú pa' atrás que viene hoy no vea Desde que me levanto Fumando weed eso que te partía Jugando vivo aquí en mi maquina Yo voy de frente El motor se moja para caer y usted la bautiza Sé Con tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Sabe que a los quince yo fui que te rompió ese sello Te acuerdas de mí y de todos los momentos que me van Que aguanta vivan los estrellas Y dale un dos toques, siente el choque Te voy a dar algo pa' que te debo Ay, dale un dos toques, no te aloques Que si tú estás loca yo estoy a loco que La guiarcita está buena Un culito que parece que entrena Activa y ella no sufre de pena Bien loquita pero linda la nena La guiarcita está buena Un culito que parece que entrena Activa y ella no sufre de pena Pienso en la pena I'm in a big mood Call out if you feel you Something will go cool in my body Tell me what you do I'm in a big mood Call out if you feel you Something will go cool in my body Tell me what you do Ay Sé que tienes pena decirle a tu mamá quién soy yo Por mi cara te mató El hecho que tenga tatu no dice que sea un ladrón Y que tenga flow de maleantón Y ya tú mai que yo soy tu país Rico pollo es el style Que si pretendes humillarme como lo hizo tu país Entonces háblale que como yo no hay Dile a tu ma Que yo soy tu boy Rico pollo es el style Que si pretendes humillarme como lo hizo tu país Entonces háblale que como yo no hay Dile que mis besos hacen que te lleva a la locura En un cuarto solo subimos temperatura Te mata mi humildad también mi cordura Y cada vez que te beso te pones roca pura Dile a tu papá lo mucho que me estás queriendo Que tú traumas a ver si otra que al me estoy comiendo Tú a mí no me preguntes Yo te estoy diciendo que ese tipo de Yo te estoy diciendo que ese tipo de Jugando vivo yo ando Bobby Sé que están maquinando con gomi Pero todos los kinky van a mí Si me siento enfermo en la calle es mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo otra más corre huye y ruega por tu vida El que tú anda de loco El que tú anda de loco Nene yo que tú ni me equivoco El que tú anda de loco Puro higüe puto y corazones rotos Llevo otra noche soñando con una entidad más alta Que intenta tomar mi alma Me asusto pero logro conservar la calma No sé si es que el de arriba son mis santos Que me hablan espiritual Será un head boom enviando una señal Cuando todo luce bien siempre hallado que anda mal Lo que venga a principio siempre va a tener final De lejos es el azúcar No new friend son pocos pero son los que son Como leñuelo y en Comptown Te hablé de carteles y ya me puse el dior La luna se presta pa' una activación Papelita, pastillita, las rosas y crítales El combo antativo con los metales Por un tanto cuadro sin hacer abdominales Si es acero siempre tiene timbales Que esta noche ni percose Si tú no entiendes estás a mantender Dari que esto es movie Barrio de Chacala los rookies Ya son seis letras wake up De la city pa' el gremio del gremio pa' Westcow y en el stone Pa' todos los puros sí, pa' todos los yayos sí Cuando acá tú y yo hemos sido frenes Dicen ser frenes pero cuando les conviene Tú eres una perra Nacieron perras y se mueren perras Cambiaste un poco pero sigues siendo perras Nacieron perras y se mueren perras Cambiaste un poco pero sigues siendo perras Diamando Tell me baby girl ideally Baby tell me me canoار ideally Baby tell me I mochocope yo A plaus goal flake go anywhere for holiday This love Na Wal Ango豚 This love Na Wal servicios baro Con ese cuerpo es así, no divido más Que yo estoy pensando en la vida de mi mamá Que yo no me cuyo despliega, tío Vamos a comernos, baby, hasta los dos por más Y si lo demoramos, no me asusta Tienes cara a usted que te gusta Pricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problema a ti Yo tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Hey, Shanti, ¿qué haces? Dos de la mañana y esta en línea Vamos a ver lo que tú opinas Fumamos y pedimos comida No seas malita Te declaro que tú eres una perrita Le gusta arriba y me la grita Me dice que la oiga y que la escupa Que si me voy a ver no sea en la boca Me saca la lengua de diablita Y yo vengo y le pongo la esposa La galleteo y eso le cita Se desespera, quiere que la rompa Y se la donqueo como Jordan De esas sabes ser muy ronanza Y la cristal es que también es que la nena no le gisla Y el bro lo fumo mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami, dime qué me hiciste Dime qué me hiciste Y yo vengo con la hora y este es el momento de la guitarra Bomba clara, tu hasta a girl full of chunk Body full of shape and the body does a jump For me to ya, ya penetrate pa'n the front Good pussy gal, me voy pay your bills every month Left the waist man in my champ in my cunt Him used to kick and box and thump Time for take care of your front Ay, come to nine months later, your belly pump Whoa, she like Gucci Prada Time for star show with a movie star ya Yeah, style man no only a rule the corner Pussy one, no me put a name, lose it on ya No bitch I sue Me quit the jack for the life to Oh no, I just fight Esto es The legend The legend team How many men follow me gone Oh no, got it in camp I go bad about all on my jari Eh eh Eki le bejes Eki, eki le bejes I'm on deep, move like I'm speed brazen So far, they couldn't believe They look ridiculous, them Sent kiss to Trinidad Pick up the whole of them Can what I get in now? Yeah, anything I do Headline news If I'm waiting I know dude I'm gon' say I do Nothing but the truth When I stop up in the booth No lie, my life no be smarting I remember last Christmas Santa Claus gave me the glazy with the switch dog So some people no go see this Christmas Man and my grass is most of them not even Christians Click bang, body sinking at the quicksand Sea tech full of bomb like Afghanistan And if you win me kite Cause me know the enemy Then my plea And me know that I'm sorry for me People a ball and a screen Cause we bad and we mean Bloody crime scene Calamity And so we shoot all green Figure Canada G Make them have a experience No gravity Es que tienes un problema que tú me combinas Tú eres mi droga, baby, tú eres mi cafeína Tienes un problema accesor que te me encochina Todo lo que comienza de una vez tú lo terminas Mi problema fue meterme esa noche en esa cantina Tú representas el ghetto, mami, eres adrenalina Te vi, le di a mole, papi, voy pa' la cabina Casi me invito como macula, tú me cocinas No eres pa' cualquiera Si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hiciera lo que quieras Es que tú no eres pa' cualquiera O si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hago lo que Y quién le explica cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde tanta maldad Y quién le explica cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Y quién le explica cómo fue que las cosas se dieron Como dos profesionales nunca nos vieron Y con el tiempo ya no sentía miedo Hasta que revisó el teléfono pero los dedos No le dieron barro en cambio y eso te lo creo Y son milagrosas de mí, muevo de pelo Y yo en la misma posición Pero no le sale en casa de Campo Chukia, en México ando Por la canción de Ace 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 ¿Usted se cree que yo quiero que me inviertan mi dinero en la 42 Donde la gente está bailando de un bow? Puro DJ Nova Ay santo, Dios mío, casi cale En RD están todos mis cueros, en PR todas las chales La mía, cerraba el show si sale Todos quieren ser yo Pero no le sale en casa de Campo Chukia, en México ando bélico Aquí abajo del pico metico Tres puestas encima, pómela esquima Bajan la luz y cierran la cortina Yo espero que no te embales cuando hacerme un tiroteo La teorita cabeceando porque sabes que el lago la pone feo Yo no tengo punto por en mi casa sobre el bateo Si se sube el mono, pues te lo pego, este un party hangueo Si quieres chocar, nada más sube el dejo 37, siendo un atentado a fuego TV Goose ya no le pare, activa los metales Arrebatado en la 37, me va a ver con Allen Aquí vino del norte y trajo como 40 pares Estoy haciendo paquetes con esos trocos y no te sales Cuando salimos a la pista ya no encontramos rivales Ando con una 40, con dos peines 30, por favor, los te rebales 37, 30, 37, 30, 37, 30 Me he jugando 37, 30, 37, 30 Aquí las sacas no llevan soporte El que maquine con los míos va a sentir la bomba Tengo una nueve que le llaman la chomba A lo mortal copa Esto no es quizomba Tú quieres ver cómo es que ruge Pidieron la chupa y le traga a Freddy Krueger Pa' acá ni mires con vida Que atapa la momia y pepita ¿Y eso qué? No de mi tropa Tienen que hacerle Y el que maquine en contra Hay que pegarle Y el que maquine con mi tropa Tienen que venir de frente Pa' ducharte al pendiente Cuando la me llaman Puro DJ Nova 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, ¿recuerdas? ¿Tú recuerdas? ¡Suscríbete al canal! Hasta el fin Esto es The Legend La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Esto es The Legend The Legend Team Asimbuena Matan Toca DJ Asimbuena Matan Asimbuena Matan Asimbuena Matan Esto es The Legend The Legend Team ¡Suscríbete al canal! 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 Vele, 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 ve Me hecha pao 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 o offline. Que somos bandidos. 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 Tú ves, mira como es Siempre te veo bajando la roma Va por ahí agitando la zona Como, como con una sola Ya tú ves, ya tú ves Mira, mira como es Ya tú ves, ya tú ves Mira, mira como es En una sola En una sola Ya tú ves, ya tú ves En una sola En una sola Ya sola Ya sola Ya llegué Por eso es que por el puerro yo me paso tu apellido Con el mío estoy dispuesto a causar un fallido Un motivo negativo es cautivo al positivo No se puede amar a mí y es amable definitivo 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 Este es The Legend The Legend Team Definitivo Definitivo Definito 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 Este es The Legend The Legend Team The Legend 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video